¡Hola muchachos! ¿Cómo están? Espero que estén súper súper bien. Hoy les traigo un nuevo vídeo. Estamos aquí en Artesanías Mexicanas Santillán Claudia, donde van a poder encontrar un extenso surtido de productos artesanales 100% mexicanos a excelentes precios. Pero antes que nada vamos a ver cómo llegar aquí. La forma más rápida de llegar sería aquí por el Metro Zócalo. Este es el exposición de la Capilla Sixtina, que está muy padre, vengan. Y esta es la Catedral. De ese lado está el Palacio Nacional. Y nos vamos a ir por aquí. Todo lo que es Calle Moneda salimos derechito, derechito. De hecho, no nos hacemos ni cinco minutos, menos de cinco minutos. De este lado, como ustedes pueden ver, está la Calle Argentina. Por allá sale esa Calle Argentina. Están en esto de las Limpias, que es ya muy tradicional de aquí de México. Y aquí ahorita le vamos a caminar para que ustedes vean cómo pueden llegar. Bien, aquí está la Calle Moneda. Nosotros nos vamos a ir derechito, derechito, y vamos a salir directo a esa placita. Aquí ya estamos pasando a la primera callecita. Bueno, más bien Callejón. Es una cerrada que se llama Li Verdad, pero vamos a seguir derechito. Todo esto ya es correo mayor. Si ustedes se van para allá, ya se convierte en la del Carmen. Entonces nos vamos a cruzar. Y listo, mire, ya nos pasamos. Justo aquí ya se empieza a ver la placita. Les dije que estaba súper cerca del Zócalo. Es este Palacio Moneda. Ahorita vamos a entrar a la entrada principal para que ustedes se den una idea de dónde está la tienda y la encuentren con más facilidad. Recuerden mencionar que vieran la tienda aquí en el canal. Nos ayudaría muchísimo, muchísimo. Y pues yo se los agradecería de todo corazón. Esta es la entrada principal. Miren, así se ve más o menos la plaza. Es este pasaje comercial Moneda. Esa es la entrada principal, así que vamos a entrar. Miren, nosotros nos decidimos venir por las escaleras para hacer un poco de ejercicio. Pero está el ascensor, están las escaleras. Ahora sí que uno tiene que andar sube y sube. Y las escaleras eléctricas. Acá siguen las otras. Vamos al segundo piso. Y justo aquí es la tienda. Ya llegamos bien rápido. Ahora sí, ya saben qué tal la información de la tienda, dónde están ubicados y todo esto. Se los voy a estar dejando en la cajita de descripción. Y va a estar apareciendo una partecita del video. Así que vamos a empezar. Hola, hola. Muy buenos días, señorita de la Perch. Le damos la bienvenida aquí a la tienda de artesanías mexicanas. Le invitamos a ver lo que tenemos en existencia y lo que ofrecemos a los clientes para que vengan y nos visiten. Adelante, por favor, bienvenida. Miren, desde aquí ya podemos ver lo que ellos trabajan y qué cosas tan bonitas. Oye, cuéntanos, ¿de dónde es todo esto? Miren, estas artesanías, la mayor parte son del estado de Chiapas. Viene también de Oaxaca, viene de Puebla, viene de varias partes. Entonces aquí tenemos variedad, tanto en vestidos, blusas, para niña, para niño, caballero, dama, para todos, incluso para las mascotitas y todo eso. Entonces ahorita, miren, con los pechos marcados ahí, puede ver, en algunos modelos tenemos lo que son vestidos, tenemos lo que son portallas y unas que vienen unitallas, que tenemos bordadas a mano y bordadas a máquina y todo eso. Entonces ahí podemos ver lo que está en existencia, lo que tenemos ahorita. Al igual de todos los vestidos y las blusas tienen colores, no creo que es el único, ¿verdad? Claro que sí, tenemos variedad en colores. ¿Van cambiando igual los colores de los estampados? Así es, así es. Es diferente, tenemos variedad en diferentes colores, tenemos así multicolor, tenemos en blusones, vestidos. De hecho, aquí les invitamos, ya que nosotros igual tenemos el precio de mayoreo a partir de una pieza. Ah, desde una pieza podemos venir. Claro que sí, a la pieza que el cliente requiera. Ay, este de la muñequita Lele, qué padre. Sí, que ahorita esto ya es muy usado, ¿eh? Nada más con un pantalón de mezclilla ya. Sí, con todo se puede hacer la combinación, con todo igual este, están muy frescas ahorita también para el calor. Cierto. Estamos ahorita en el calor. Y todo este material dura muchísimo también. Así es, es manta, es manta, pues tenemos lo que es forradita a mano, esta es en el telar, de este lado tenemos igual de mezclilla, pues ahí le invitamos a la gente y ahorita que es día de la madre, igual que vengan y nos visiten también aquí, que estaremos gustosos de atenderle. Claro. Que pues estamos con la promoción de una prenda, es precio de mayoreo. Muy bien. Así es, de este lado tenemos vestidos, también un diseño nuevo que nos acaban de llegar. Ah, es que padre. Es muy bonito, con su lancito. Sí. Con su sombrero, tiene un costo de 300 pesos. Tenemos de este lado ahorita que con su sombrero pintado. Ese es pintado a mano también. Así es pintado a mano, pueden hacer una combinación perfecta, que tiene un costo de 140 pesos. El sombrerito. Así el sombrero y el vestido por separado. Aquí está esta blusa, también cambian los modelos, por ejemplo, esa es amarrada aquí atrás y la espalda descubierta. Así es, un halter, esa es una blusita halter. Estamos teniendo igual los mandiles, que son mandiles sublimados, repelentes. Que estos y cómo les encantan a las mamás, ¿no? Así es, para la cocina, miren. Para cualquier, miren ahí. Miren ese, por ejemplo, de Frida Kahlo, que Frida Kahlo, los colibrís siempre se venden. ¿Es lo que más se vende? Así es, aquí tenemos la muñequita Lele, miren. La queretana, la Lele, o María, así como le llamamos. Entonces tenemos variedad, variedad de modelitos. Igual tiene un costo de 60 pesos de mandiles. Así es. Estaba viendo estos, me encantan. Sí, esta miren, para la cocina, para las mamás. Pues sale un costo de 95 pesos, súper económico, ¿eh? Sí, son muy económicos. Igual, miren, tienen varias combinaciones. Que a la mamá ya es lo que menos le importa, ¿verdad? Así es. Está cómoda y, miren, aquí tenemos más en vestidos. Este es vestido de telar. Miren, con su manguita de maliposa. Ajá. Ahí tiene un costo de 4.30. Ay, este se ve padrísimo, se ve. Este mire un halter. Sí. Es un vestido de talar cartel con su bordadito que está súper fresca. Ah, es que los negros, ¿cómo lucen los bordados? Los bordados, sí. Los bordados, es muy padre. Ahí está su costo. Ajá, 2.80. Así es, de este lado tenemos el vestidito también igual. Que tiene resorte y pues igual tiene su bordado. Vienen varios colores. Varios, varios colores. Sí, de hecho lo que ven atrás son los colores de los vestidos, ¿verdad? Así es. Vestidos, blusas, tenemos también desde 60 pesos. Entonces, igual para que vengan y se animen y nos visiten. Donemos cobros con transferencias. Ajá. También tenemos cobro con tarjeta. Ya que igual esa genera una comisión ya que es cobro con la terminal de clima. Así es. Miren, ahí está. Este, por ejemplo, blanco también se ve muy bonito. Lo que les decíamos de los negros que lucen muchísimo los estampados. Esta manejamos en chica, mediana, grande, extra grande. Tiene su costo de 250 pesos. Ah, es cierto. ¿De todo manejan tallas? En algunas prendas sí, en otras prendas no. Por ejemplo, estas seguimos teniendo, estas blusitas que son súper económicas. Ajá. Que les salen un costo de 60 pesos. Muy económicos. Y se ven muy padres. Claro que sí, miren. Ahorita de hecho... Que a mí esto se me hace muy juvenil, ¿no? Y ahora no quiero andar bien apretada. Así es, de hecho. Se ve muy bonita. Muy fresca la manta. Tiene un costo de 60, la mediana, 80, la grande y 90, la extra. Solamente en esta cambia el precio, amiguita. Si quieres que se te vean las curvas, esa es perfecta para ti. Así es, así es. Pues tenemos variedad de modelitos. Igual, mire, esa también. Igual tiene un costo de 60 pesos. Que es la Lele. Uy, qué padre. Y trae su... ¿Su cinta? El cinto viene por separado. Tiene un costo de 40 pesos. Es de telar. Tenemos variedad de colores para que haga una combinación perfecta. Así que vestidos, blusas, con todo lo que necesite. Muy bien. Miren, de este lado tenemos igual el vestido de Olan. Igual tenemos mil colores. Tiene un costo de 250 pesos. Pues de este lado igual tenemos los palatzos. Ay, pensé que era un vestido. Pero mire, ese ya le separó, ¿cierto? Sí, es palazzo esta. Tiene un costo de 280 pesos. Está padrísimo. Así es. Pues de este lado igual tenemos el vestido, mire. Ay, ese de las flores rojas está muy padre. Tiene un costo de 170 pesos. ¿Y este es un vestido? ¿Una combinación que ustedes hicieron? No, es una combinación que hicimos. ¿Qué sería padrilo? Miren, por ejemplo, esta es una blusita juvenil. Sí. De campesina. Miren, tiene su resortito. La pura blusa le sale en 160 pesos. El vel... ¿La falda? La falda le sale en un costo de 230, ya que todo se embordaba a mano. Pero miren qué bonita combinación se ve. Así es. Usted puede hacer un juego perfecto así o tenemos este también. Yo ya me quiero llevar todo. Sí. Está bien bonito. Ese 550. Así es. Cuéntenos por qué. Porque es de telar, es mucho más trabajoso. Sí, claro. Este es de telar de cintura, entonces sí es, le está un poquito más para hacerlo. Todo tiene por qué. Así es, así es. Pues de este lado igual también. Miren, este por ejemplo de 350, pero ese es un vestido largo. También se ve muy bonito, miren, como este, no sé cómo se le llama, como el punto, como la... Punto de cruz. Punto de cruz. Es punto de cruz de este modelo. Bueno, los precios están aquí todos marcados. Permanecerán los precios siempre y cuando, este, no nos suban a nosotros el material. Sí, claro. Porque ya ve que ahorita igual están subiendo en todo el algodón y todo, entonces si no suben, pues siempre y cuando no nos suban, igual permanecerán los mismos precios. Sí. Así que, sí. Así que, anímesen, vengan, visítenos, aquí estaremos gustosos de atenderlos. Que buscan mucho la talla extra. Sí tenemos. Sí las llegan a manejar. De hecho, este, tenemos hasta la Jumbo, hasta la 2X, en blusas, en vestidos, igual nos van a llegar también. Ok, 2X, miren, porque sí lo buscan mucho y no. Sí, sí, sí buscan mucho. Igual en guayabera también tenemos, ahorita vamos a ver más adelante. Esta también es de un halter. Sí. Tiene volgada a mano, mira, está muy bonita, súper fresca ahorita para la temporada. Sí, la verdad es que sí hace mucho calor. Así es mucho calor. Miren esa preciosura de mezclilla. Sí, de mezclilla y la mezclilla es muy finita, no es mezclilla que sea muy gruesa y nada de eso, entonces viene muy volgadita, pero está súper bonita. Tenemos otro modelito, en otro modelito. Miren, de este lado tenemos en gorras. Ah, que estas no las he visto, pero miren. Por ejemplo, están 130, igual van cambiando los precios. No, es la misma. Es la misma, nada más varios modelos, miren. Así es, tenemos variedad de modelos. De este lado tenemos vestidos para niña. Y este más o menos, ¿qué precio tendría? Mire, la talla de las 2 a las 6 tiene un costo de 130 pesos. En este modelo. Sí, es un modelo Chanel. Y la talla de las 8 a las 10 tendría un costo de 150 pesos. O tengo esta igual. Y este otro que es kimonita, igual de las 0 a las, bueno, de las 2 a las 6 tiene un costo de 150 pesos. De la talla 8, 10 y 12 en 170 pesos. Igual tengo variedad en colores. Ok. Variedad, variedad en colores. Y diferentes modelos. Así, variedad de modelitos y colores. Mira, de este lado tenemos el cinturón bordado. Ah, esos son los que nos decían. Pero, ajá, los otros eran listos, ¿no? Los que costaban 40 pesos, pero estos bordados en 60 mil. 60 pesos. Igual van cambiando los colores y los bordados. Así es. Tenemos variedad. Ya tenemos de este lado el vestido punto de cruz también. Con su vestido completo les han costado 350. Obviamente el cinturón viene por separado. Sí. Así es. De este lado tenemos igual este, variedad de blusas de telar. De 450. De 450. Recuerden que los cinturones vienen por separado. Así es. No vienen juntitos. Igual le comentamos nuevamente que igual los cobros se hacen con transferencia bancaria, de efectivo y pues con cobro con tarjeta genera un acomicio ya que es cobro con terminal de clip. También hacemos cambios. Este, si tuviera la mercancía algún defecto o igual por talla. Sí, que no le haya quedado, ¿no? Así es, que no le haya quedado la tallita y todo eso. Ay, qué bueno. Y este, mire, de allá de la... Este es de... Es como el que vimos allá, ¿no? Que traía la espalda descubierta. Así es. Este es una frida. Es una frida, un vestido frida. Así en rosita. Hay variedad en colores, todo esto en color negro, en color blanco, amarillo, fuchsia, todos los colores. Aquí en este lado tenemos el blusón de nuditos, que es borrada a mano también. Tenemos de este lado en mezclilla. Tenemos variedad en blusas también, borradita a mano. Ah, es que se ve muy bonita. Sí, están muy frescas. Mira, de este lado también. Es así como bombachita. Así es. Este tiene su resortito. Ahí va. La cintura. En la cintura. Así es. Aquí, mira, también. Este modelo que es uno de los más usados que veo, ¿no? Sí, el girasol ahorita, de hecho, se sigue vendiendo muy bien, ¿eh? Sí. El girasol se sigue vendiendo muy bien. Este, por ejemplo, en $2.50, pero miren qué bonito está. Ya nada más unos guarachitos y ya hiciste tu combinación. Así es. También de este lado en otro modelito de vestido. Tenemos de este lado en otro tipo de blusones. También ahorita para la mamá en vestidos. Mira, vienen frescas, amplias. Tienen un costo de $300 pesos. Igual es borrado a mano. Ok. Así es. De este lado tenemos el blusón. Sí. Es de telar, igual. Igual la telita se ve diferente. Así es de telar. Y pues es borrado de a mano también, igual. Este, su cinturón por separado. Miren este, en color amarillo, $180. Y este que yo ya, miren, dije este, sí. Ya envuélvamelo. Sí. Está muy bonito. Sí, está muy bonito. Este sí se ve súper juvenil. Bueno, todo se ve juvenil, la verdad. Miren, ahí trae sus manguitas en mezclilla. Ese está padre. Sí, está muy fresca también la parte ahorita, muy cómoda. Tres ochenta como este y esta, por ejemplo, en ciento ochenta. Así es, ciento ochenta. Tenemos estos también de aquí, que son los mandiles de yute. Ajá. Viene de yute y le sale un costo de noventa y cinco pesos. Mire, tenemos variedad de modelos. Que el yute como dura, ¿verdad? Sí, dura mucho. También tenemos en bolsas. Tenemos variedad. Tenemos igual también de la lotería. Que también eso se vende. Sí, se vende mucho también. Igual, miren, de la sirena. Ajá. Tenemos de la dama. Ok. Sí, tenemos maceta. Hay variedad de modelos. También la tóxica, el borracho. Ah, caray, ese es para mí. Deme de uno. ¿Verdad? De este lado tenemos igual lo que son las mañanitas de punto de cruz. Ajá. Mire. Ahí tiene un costo de cuatrocientos pesos. Igual tengo de este lado la blusa rellena de Oaxaca, miren. Es todo bordado a mano. Le sale un costo de siete cincuenta senorita. Ok. También tengo estas playeritas, miren, que son de Lelé. Creo que esas como que brillan en la oscuridad, ¿no? Así es, es así. Tenemos variedad de modelos. Tenemos igual, les invitamos a que vengan. Como nos visite. Como es nuestra forma de trabajar, es con videollamadas. Ah, ok. Es con videollamadas. Este, porque igual ahí enseñamos lo que tenemos en existencia, la mercancía que tenemos en existencia. Muy bien. Ajá. Miren, este también está padre. La mañanita. Ajá. Tengo con otros diseños, nada más que ahorita le pusieron así. No, o sea, pero así se ve padre. Sí, se ve muy bonita. Tres cincuenta, como ese, las bolsitas también. Miren, las bolsas. Ajá. De estas tenemos variedad en bolsitas. Doscientos pesos. Doscientos pesitos. Sí, es. Lo que nos dicen que manejan para muy pequeñitos. Para niña, ese es para niña. Ajá. Es bordada a mano también esta. Ciento veinte. ¿Qué sería una talla como? Talla cuatro. Talla cuatro. Talla cuatro. Talla cuatro. Y pues de este lado pasamos a donde están las guayaberas. Lo de caballero. Así es, lo de caballero. Ya también se viene el día del padre. Sí, ya viene el día del padre. De hecho. Y hay que juntarle. Sí, sí, claro que sí. También para el papá, para el rey de la casa. Mire, pues aquí tenemos mandiles también para los del equipo que le gustan. ¿Tenemos todos los equipos? Sí, de hecho ahorita se nos terminó, pero sí manejamos en todo. Ahorita por el momento me queda de León y de Monterrey. Pero manejan todos, ¿eh? Sí, todos, todos los equipos, todos los equipos. ¿Ese, por ejemplo, qué precio tiene? Este está en costo de ciento diez pesos. Este es a rape de saltillo, este material. Sí, sí, luego luego se... Ah, sí está grueso. Sí. Está muy padre ese. Miren, esa es guayabera. Guayabera. Ciento diez. Ciento diez pesos. Maneja hasta la chica mediana grande y extra grande. Ciento diez. Talla yumbo, que es dos XL, salía en costo de ciento cincuenta pesos. Y así quisiera más tres, cuatro, cuatro XL en ciento ochenta pesos. Ah, no sube mucho. Sí, así es. Miren, esta tres cincuenta. Ese es todo bordado. Que esta luego las ocupan mucho para las bodas y así, ¿no? Así es, muy bonita. Incluso para el novio, ahora sí que igual para una boda mexicana. Sí, sí se me antoja, pero pues todavía no llega al indicado. Ya, miren, estas tenemos bolsitas, como estas, de mandado. Que de repente esas se pusieron de moda. Así es, así es, ¿no? Guayabera en ciento cuarenta, esa en roja. Miren esta qué bonita, en ciento cuarenta. Yo creo que le voy a venir a comprar una a mi señor porque se ven muy bonitas, la verdad. Sí, están muy frescas también. Que aprovechen y nos visiten. Miren, de este lado tengo guayaberas para niño también. Que cuéntenos el precio de las guayaberas para niño. De niño tengo de la talla 2 a la talla 12, que sería 2, 4, 6, 8, 10, 12, en 75 pesos, súper económico. ¿Depende, dependiendo del modelo? No, no, no. Es igual, miren, por ejemplo, este modelo con esta, pues saldría el mismo precio, de 75 de la 2 a la 12. Ya si quiere la talla 14 y 16, tendría un costo de 85 pesos. Es manta, todo es manta, entonces sí, está súper fresca, muy cómoda, pueden combinar con pantalón de mezclilla. ¿Saben qué hasta para un bautiz, una primera comunión en blanco, se ve muy bonita? Sí, sí, se ve muy elegante. Yo sí he visto mucho esto y se ve muy padre. Otro modelito en guayabera. Que esa la pueden combinar con la que está ya de para dama, con sus girasoles. Pueden hacer sus juegos, ¿no? Claro que sí, con la dama, caballero. De este lado tengo también la camisa juvenil, que le salen 130 pesos. Tenemos todos estos colores, chica, mediana, grande, extra grande. ¿Cómo está en 140? 140 pesos, le comentamos y nuevamente le vuelvo a decir que igual los precios permanecerán con el mismo precio. Si es que cambia constantemente, ¿no? La mercancía, entonces luego se lo suben a ellos y ellos lo tienen que subir. Este modelito nunca lo había visto, miren, pero trae sus agujetitas ahí en 130 pesitos. Igual bien económico. 110 como esta, que es la que nos mostraba en niño. Hasta ya pueden vestirlos igual. Claro, pueden hacer, esta es una combinación padre e hijo. Miren, ahí está. Esta en 280. Los rebosos tenemos de este lado de Frida, que tiene un costo de 130 pesos. Entonces, miren, esta y tengo esta que viene bordada. ¿Son de estos tamaños como estándar, de los normales? Sí, sí, viene grande. De hecho, permítame, les muestro. Sí, para no quedarnos con la duda. A ver. Sí, viene bastante grande. Ah, sí, ahí sí alcanza uno a envolver al chamaco, ¿verdad? Sí, al chamaco, ahora sí que sí se puede. 130. 130 en este modelo. ¿En este modelo? Sí, así, en este modelo salen 180. Y, pues, tengo otro que es como un poquito el bordado más fino, que sale un costo de 250, que es esta de telar. Ese, por ejemplo, miren, sería de tela. Sí, se ve luego, luego el cambio del tejido. Así es. Y de este lado tenemos el, miren, el de mezclilla, igual el vestido corto. Ajá. Miren qué bordadito y todo eso de 300 pesos. 300 pesos. Obviamente el cinturón igual sale un... Sí, en todas las piezas, ¿verdad? Así. Va por separado. Eso nomás se lo ponen para que ustedes vean cómo se ve. Esa es opcional, a ver, si le gusta con el cinto, igual este, que la puede llevar tanto liso bordado. Esos diferentes precios. Aquí tenemos otro tipo de mandil, pero este ya es otro material, es como la telita normal. Sí, es la telita más delgada, igual también, tiene un costo de 75 pesos, igual, pero viene en variedad de diseños. Sí, ahí vemos a Frida. A Frida. Es que les digo que Frida se vende mucho. Sí, en la Frida sí, sí se vende mucho. El otro vestido de mezclilla. Ajá. Que viene de esta parte abierta. Ah, ok. Como que trae capas. Ajá. Mira, viene con la verdura muy... Aquí trae su cinta. Viene, esta es la campesina. Ajá. Está muy bonita y tiene un costo de 450. Sí se ve muy padre. Sí, muy bonita. Pues de este lado igual, miren, tengo el mandil de zarape. El tóxico. El tóxico, miren. Este es de saltillo. El zarape de saltillo. Tiene un costo de 110, miren, el borracho también. El mandilón. Por si gusta, este, ahora sí que dale un regalo. Y la diablita. El borracho, sí, el catrín. El catrín. Aquí está la Frida. Pero nos cuenta, este, la señora que lo que más se le vende es el tóxico, ¿no? Este, miren, el tóxico y el borracho. El borracho, sí. Igual la borracha y la tóxico. Todos los hombres son iguales. Sí, miren. Aquí está, tenemos variedad. Oh, súper padre. Dos treinta esa sudadera. Por aquí tenemos esta en 250, que trae su gordito. Y, bueno, abajo es esta tela calientita. Sí, es la felpadita. Una felpadita. Ahí tenemos igual en talla mediana, grande. Tenemos en estos modelos. De la sudadera solo se maneja talla grande y media. Mediana y grande. Algunas vienen extra grandes, pero sí tenemos mayormente lo que es mediana y grande. Sí, pero ya cuando hagan su videollamada ellos ya les van a decir, ¿no? Claro que sí, ahí les explicamos en las videollamadas. De este lado tengo igual los mandiles americanos, igual que de la frontera nos visitan también. Igual este. Sí, es que le digo que esto para los extranjeros se vende muchísimo. Y tenemos variedad. Igual tenemos el nacional también, que ahorita vamos a ver. Tiene un costo de 220, los gabanes. De este lado igual tenemos sombreros pintados. Tenemos variedad en colores, diseños. Ay, qué padre. Tenemos variedad en diseños y colores. Ahí está. Que ninguno se repite, ¿eh? No, no, no. Diferentes. Tenemos en talla mediana y grande. Dijimos precio de los sombreros. 140 pesos. 140. 140 pesos. De este lado tengo igual lo que son capas de la Virgen. Igual se nos sigue vendiendo. Mira, tiene un costo de 250 pesos. Sudaderas de Lele. Esa silla es una talla más grande, ¿verdad? Sí, esa viene, de hecho, esa viene en la talla un poquito más amplia. Ok. En ese material. 250 como esto. También tienen sombreros para caballeros. Sí, sí, sombreros pintados y también sombreros lisos para que le puedan hacer una buena combinación en todos los colores. Manejo mediana, grande y extra grande. Tiene un costo de 95 pesos. Ah, súper bien. Sí, 95 pesos. Y miren con lo que nos comentaba que pues sí tiene muchos colores. Así es. Miren, ahí están algunos colores que ellos manejan, hasta rojo, verde, militar, vino, blanco, para que hagan sus combinaciones ustedes. Así es, miren, de este lado tenemos lo que son los gabanes, tanto tenemos lo que son de caballo, tenemos de palomita de este lado, con palomitas. Y de este lado tenemos el calendario azteca. Calendario. Tenemos este lado de la mujer dormida. Sí, ese está muy bonito. De la virgen. Que también la virgen se vende mucho. Sí, igual se nos vende mucho. Miren, de la frida acá. No puede faltar frida. Así es. Y aquí hay otro diferente, miren. Sí, este es este de caballero, este es un suéter, una capita con manga. Ah, cierto. Miren. ¿Este qué precio tiene? Tres cincuenta. Tres cincuenta. Con vanes tricolores, miren. Para las fiestas patrias, igual en cualquier ocasión y para fiestas mexicanas. Hasta los partidos de fútbol se los llevan. Sí, para todo. De este lado igual tengo capita con manga para dama. Ay, muy bonita esta. Tiene un costo de trescientos pesos. Tenemos de este lado lo que son blusitas de manga larga. Doscientos cincuenta, corta o manga. Esta es manga larga igual. Mira, de este lado tenemos las bolsas. Las bolsas de zarape. Tiene un costo de ciento diez pesos ahí. Igual van cambian. La víctima. La víctima. Está muy padre. Sí, hay muchos modelitos. Igual tenemos variedad de modelos. La chalupa, la diablita. O sea, tenemos varios personajes de lotería. Miren, aquí hay otros modelitos en trescientos pesos. Capas con mangas. Capitas con mangas. Miren, de este lado tenemos suéteres. Ah, que estos sí los usan un montón. Sí. Las chicas. Las chicas. Ahora sí que también tengo de este lado para caballero. Ahí tiene un costo de doscientos veinte pesos. Dos veinte como es. Sí, de este tengo de este lado cinturón. Más cinturón. Así es. Que estaban en sesenta, ¿verdad? Así es, estaban en sesenta. Ya puedo trabajar aquí, ya me prendí los precios. Ya ves. Y ahí está el rebozo de Frida. Así es. Es de Frida. Está muy bonita y pues manejamos de variedad en colores. Este lo tenemos en ciento cincuenta, ¿verdad? Ciento cincuenta pesos. Así es. Y pues de este lado, miren, tenemos las miliquitas. Las famosas. Las famosas queretanas o leles. Sí. Tienen costo de cien pesos, muy baratas, ¿eh? Cien pesitos nada más. También tengo aquí con su pareja, que es Panchito. Hacen una pareja igual en cien. O tengo estos dulceros tanto para las fiestas, dulceros, lapiceros para las oficinas. Sí. Tenemos igual en un costo de ciento veinte pesos. Ciento veinte. Sí. Un buen recuerdito también. Claro que sí, para un detallito. Mira, de este lado tenemos las mochilas. Muy buscadas también esas mochilas. Sí, muy buscadas. Tenemos variedad en colores. Tienen un costo de setenta y cinco pesos. Muy económicas. Y bien económicas. ¿Y duran? Claro que sí, duran mucho, mucho. Es de telar. Mira esa también. Es el mismo, bueno, ese es un... Es como una bolsa. Sí, una bolsa abanico por un modelito. Sí. Igual este, en setenta y cinco pesos. A este lado también, otra capita de manga, miren, que viene. Sería así. Tiene un costo de tres cincuenta, pero esta es aborregada, miren. Ah, para que no pasen frío. Así es, así es. Ahora sí que ya ve que vienen personas que nos visitan de diferentes estados. De otros estados. Entonces, igual nos piden algo para el frío. Tres cincuenta. Esta, miren que estoy viendo esta, diferente. Pero ya hizo un moño, ciento ochenta. Sí, esa igual se le vende por separado, el brochecito. Ah, ok. Pueden combinarle, hacerle así, miren, como esa. Tiene un costo de cincuenta pesos el broche. Ajá. Mira, de este lado tenemos más modelos en sombreros. Por sombreros no paramos, hay muchos sombreros. Así es, miren, por ejemplo, esta viene bordada, que es de gamusa. Sí. Mira, está muy bonita. Tiene un costo de doscientos cincuenta. Doscientos cincuenta. Así es, de gamusa. Tengo de este lado que son bordaditas, también igual, de multicolor. Este es Frida. Ah, Frida, Frida. Sí, pero también tenemos de Lele. Bueno, este es de Frida. Así es. Miren, de este lado también para los caballeros. Miren, de estas que son de gallos. ¿Qué es lo que más se vende, no? Como el gallo, los caballos, los toros. Sí, de hecho, sí, la herradura, todo eso. Miren, el caballo también. Tiene un costo de doscientos cincuenta pesos estas. Muy económicas. De este lado tenemos los sombreros lisos. Pero estos son de gamusita, ¿verdad? Sí, estos son de gamusa. Es de gamusa. Ahí tenemos variedad en colores. Miren. Por ejemplo, estos están, ¿qué? ¿Ciento cincuenta? Ciento cincuenta pesos. Muy económicas, ¿eh? Varía de colores, miren, rosa, café, blanco. Pueden hacer una combinación con su guayadera. Ahí no pueden faltar ya los perrijos. Así es. Setenta pesitos su... Setenta pesos tengo de la talla uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, hasta la siete, que sería la más grandota. Igual en setenta pesos. Cualquiera. Cualquier talla. Cualquiera en setenta pesos. Igual, visítenos. Miren, como este, en doscientos pesitos. Doscientos la capita. Está muy padre esa. Así es, miren, tenemos variedad en rebozos. Ah, el rebozo ya nomás le pueden así el brochecito. Es lo que nos decía que el broche se lo venden por separado, pero así es una forma de utilizarlo. Así es. Pueden hacer así diferentes modelos. Tenemos diferentes, este... Como diseños. Así es. Y colores. Miren, este suéter está padrísimo. En dos veinte. En dos veinte para caballero. Está muy calientita. Calientita. Sí, está calientita. Este otro modelito en dos veinte. Un borrito. Este es otro modelo. Igual dos veinte. Pues creo que todos están en dos veinte. Sí. Están bien calientitos. Tengo los suétercitos para niña también. Que también esos los buscan. Así es. Miren. Y pues de este lado tenemos los suéteres de capucha o la suéter jerga. Ajá. Que tiene un costo de ochenta pesos. Ah, caray. Sí, muy económico. Y dice ahí, este, llevando más de una docena en setenta, ¿eh? ¿Pueden ir los colores surtidos? Claro que sí. Miren. Mira, sí. En multicolor. Así tenemos variedad de colores. Ay, me sorprendió el precio. Está súper económico. Así es. Muy padre. ¿Y de ese manejamos tallas? Claro que sí. Chica, mediana, grande y extra grande. Ah, sí, ahí dice. Tenemos los caminos bordados a mano. ¿Qué es esos caminos para qué son? Ah, para la mesa. Sí, para la mesa. Ok. Sí, o si no, igual la pueden utilizar como orilla de cama también. Sí, es totalmente bordado a mano. Ok. ¿Y ese qué precio tendría? Tiene un costo de mil pesos. Mil pesos. Sí, pues es que mucho. Sí, hay muchos. Mire, por ejemplo, aquí tengo de pago. Tengo variedad en colores. Ajá. Tenemos variedad en colores. Tenemos pulseras desde diez pesitos. Así, pulseras tejidas en diez. Así es. Esa blusita de ahí en tres cincuenta. Tienen varios colores, como pueden ver, anaranjados, grises, azules. Esta de aquí en ciento ochenta, que se ve muy padre. Los sombreros que estábamos viendo por allá en ciento cuarenta. Aquí hay otro tipo de blusa en tres cincuenta. Así es, en estos blusitos diferentes. Tengo las campesinas también igual. Ciento veinte. De ciento veinte pesos. Igual tenemos emblusones. Esa en dos ochenta, por ejemplo. Y como está en dos cincuenta. Así es. En cincuenta. Pues de este lado igual también tenemos, mire, para las mamás. En blusas de algodón. Tenemos variedad de modelos y tallas en ciento cincuenta pesos. Tenemos pantalones también de este lado, mire, señorita, de ciento ochenta pesos. Igual manejamos chica, mediana y grande. Igual seguimos con este lado igual en blusitas de algodón para el regalo ahorita que es el diez de mayo, que el día martes. Y pues que se luzcan con un buen detalle. Ya lo tenemos muy encima, ¿verdad? Así es, miren, las faldas también. Ciento ochenta y cinco. ¿Qué esas son las mismas faldas que veíamos allá? Con la blusita. Es diferente. Es diferente. Esta es la máquina y la de allá es la mano. Ok. El de allá tiene un costo de doscientos treinta pesos. Miren, ese no lo habíamos visto allá. En dos cincuenta. Dos cincuenta es un vestidito. Frida, mire. Sí, es un vestido. También aquí a este lado hay un palazo, mire, como este. Ah, está padre. Tiene un costo de doscientos cincuenta pesos. Ajá. Pues seguimos igual con vestidos, guayaberas. Entonces, las guayaberas para los caballeros, miren, ya le ponen ahí su sombrero para que vean cómo se ven. Muy fácil de llegar. Ustedes bajan el metro Zócalo, del metro Zócalo, pues es caminando a una calle. Son dos calles, ¿no? Dos calles por la calle Moneda, todo derecho y pues eso. Tenemos igual. Sí, ni cinco minutos se hacen. Collares de Shakira. Ajá. También de este lado ahí tienen sus costos. Sí, por ahí. Podemos ver dos cincuenta. Viene, hace un complemento con sus aretitos. Miren. De este lado igual tenemos también collares. Miren. Tenemos variedad de modelitos. Y los colores. Así es, variedad. Miren, de este lado. Aquí otro. Este tres cincuenta. Sí, igual viene con su aretito, miren. El complemento. Ah, ok. De este lado, miren, también. De Frida, miren. De Frida. Esos aretes, qué padre. Sí, están muy bonitas. Traen su pompón. Sí, su pompón. Ya con tu vestido. De allá un vestidito de mezclilla. Como traías. ¿Cómo se llaman los bordados? Los cintos, los ceñidores. Sí, pues de este lado tenemos también aretes de ámbar. Tenemos bozales para los cachorros, para los perritos. Miren, también tenemos... Ay, que las correas también, ¿cómo las buscan? Sí, así es. Tengo correas también de este lado, miren. Y también trae su tejidito. Sí, es tejidito y es de cuero. Esa es de piel. Esa, por ejemplo, tiene un precio de 120. 120. También esta es un collar de perrito, pero igual es muy resistente. Igual es de piel. Tenemos ahí con sus diferentes costos. Esta es igual una toquilla para el sombrero liso. Le pueden poner en su sombrero. Ah, ok. Así es. Miren, aquí están más chiquitas las correas en 80. Estas tienen costo de 50, la más pequeñita. Este es para los chihuahuitas, ¿no? Estas chihuahuas. De este lado tengo igual toquillas, también igual. Como para los sombreros lisos o igual también. Pero miren la variedad de modelos que hay. Mucha variedad de modelos. Así es. También tenemos aretes, como estas arracadas de Shakira en 50 pesos. Mira este modelo de 50. Todo esto es de a 50 que son elaborados a mano. 50 pesos todo. Sí, este tiene un costo de 100 pesos porque es un poco más trabajoso. Y este es igual, un poquito más fiel. Bolita por bolita. Así es. Estos son para pompones, son para los sombreros, los lisos. La puede amarrar y el sombrero liso pues queda muy bonito. Ah, ok. ¿120? 120. Tengo igual esta toquilla que trae su pompón alrededor. Ajá. Tiene un costo de 120 también. Este lado tengo bolsitas. Miren, como en estas que tienes, este, se crucieron mal. En 80 pesitos. Sí, así es. 80 pesos. Aquí tenemos las diademitas igual. Tiene un costo de 50 pesos. Ajá. Sus bolsas que son diferentes modelos. Como en estas, miren, muy prácticas, muy bonitas. Que también hay de precios, ¿eh? Sí, sí, claro. Mire, por ejemplo, ahí hay de esas. Y varios estilos también. Esta que podemos ver aquí en 200 pesitos. Cambian los girasoles. Estas que son como de carterita. Sí, son carterones, pero igual este tiene su cinta. En 150. Su cinta para colgar. Ah, para hacerse bolsa. Así es. Tiene variedad, miren, diferentes diseños. Si le gusta de un solo tono, de un solo tono. Mire, o si gusta multicolor, como la Lele. Tenemos de este lado la Frida. Tiene un costo de este de 150. Cada prenda trae su precio, su respectivo precio. Entonces, mira, ahí podemos ver en variedad de modelos. ¿Qué es esto de canguro no lo había visto así? Sí, este es un canguro y viene igual con su bordadito. 120. De 120 pesos. ¿Y estos qué son, eh? Están igual cangureras. ¿Cangureras? Son cangureras. Ah, ¿cierto? Sí, mira. Tiene un costo de 75 pesos de estas. 75. Mochilitas, miren, por ejemplo, es en 400, pero pues está grande. Sí, viene grande y pues con su bordado. Este es de vinipiel. Esta viene de telar de cintura. Tiene un costo de 450 pesos. ¿Cuál viene? Variedad de modelitos también. Y colores. Café, azul, negra. Este es como, es más material de gamosa. Ajá, veo muchas así que están vendiendo. 180 pesitos esa. Pero también esta. También 180. Tengo estas de aquí también de 150. Ahorita para que le den un obsequio a su mami. 150 también. Tengo también el camino de sarape de saltillo. Ajá. Como para que le decoren la mesa para las fiestas. Ya ve que luego ahorita hacen mucho temático a las fiestas mexicanas. Como los 15 años y bodas. Y entonces pues para las mesas, miren. Está súper económico. En un costo de 75 pesos. Nada más. 75 pesos. El sarape de saltillo. Que también lo que nos contaba que lo usan mucho para las camas. Así es. La orilla de cama también. Y sí se ven padres. Y vi que venden unos cojines. Ah, pues como estos, miren. Sí, estos son cojines para la cama. También miren, todas esas bolsas tienen un costo de 170 pesos. ¿Cualquier modelo? Cualquier modelo. Ah, miren. Esa está así. La de allá arriba. Esas también las buscan mucho ahorita. Esa de la belgincita está muy bonita. De la lotería. Mochilas. Esta, miren grandotota. Aunque no te lo creas. 170 pesitos. Sí, en este lado tenemos igual también bolsas bordadas y de la mano. Ajá. Tiene un costo de 200 pesos. Este tiene un costo de 180 pesos de este lado. Ajá. Tenemos este lado, como en estas bolsas. Tiene un costo de 180 pesos. Estas son de telar de cintura. Y dura mucho. Y vemos varios colores. Claro que sí. Claro, tenemos lo que son compones. Igual para las mochilas. Las bolsas. ¿Y esas qué aprecian tienen? Miren, también tenemos estas que vienen por pieza. Le salen 50 pesos la pieza. Ajá. Puede ser así en luna, en nopales. Mira. Todos esos diseños. Por acuenta pesos. La pieza. Así es. Pues de este lado tenemos pulseras también, miren. Como estas. Ajá. Que tienen un costo de 50 pesos. Es de pie. Para caballero. Igual para dama. Sí, unisex ya. Estas tienen igual de 30 en la pieza. O dos por 50 pesos. Como en estas. Estas son más delgaditas, pero se ven muy bonitas. Estas sí son ya para decorar. Sí, estas son para cortinas. Sí, las he visto muchas, se ven bien padres. ¿Y esas qué precio tienen? Estas tienen un costo de 50 pesos la pieza o 450 la docena. ¿Qué mide más o menos qué? Como de 1,80 más o menos. Como de 1,50 o 1,80 más o menos. Sí, sí alcanza para una buena puerta. Sí, así es. De hecho, pues, le convendría llevar la docena completa con la pelga así de cortina. Y en la puerta, este lado tenemos bolsas. 2,50. Sí, ese es de vinipiel. Tienen variedad en colores, de bordados. O sea, miren, 150. Es que les digo que lo negro luce mucho con el bordado. Así es, así es. Mire, de este lado tenemos los que son esas también. Tenemos el cinturón de Shakira. Se tiene un costo de 400 pesos. ¿400? 400 pesos. De este lado tengo igual este de carteritas. En 150. Así es. De estas de aquí, miren. Esta de aquí, 50 pesitos. Así es, mire, también tengo de este lado los llaveritos. Ah, que cómo los buscan para los recuerdos. Sí, recuerdos para cualquier regalitos. Hasta destapadores. Sí, destapadores. Tengo de este lado, mire, también para equipo. Los equipos para los caballeros que les gusta mucho el fútbol. De todos los equipos, de la América, Cruz Azul, de México, Chivas, Monterrey. Tenemos variedad, mire, por ejemplo, de Santos, de Necaxa, de Pumas. Tenemos variedad. Mire, este tiene un costo de 50 pesos la pieza. O igual, este, pueden completar la docenita de este lado en 400 pesos. La docena en 400. Así es. ¿Puede ir surtida? Claro que sí, puede surtir de todo, de todo. De este lado tengo de maderita. Sí, porque estos que les mostramos son de metal. Estas son de metal. Estas son de madera, tiene un costo de la pieza, de 30 pesos la pieza. Y la docenita sería en 250 pesos. Uy, pero mire, lo más bonito. Sí, también hay imanes, también imanes. Mire, la mariposa monarca. Las pirámides, la virgen, el ángel. El ángel de la independencia. Mire, el calendario azteca. Aquí tenemos el zócalo también, la catedral. Ok. Tenemos variedad de diseños. Pues de este lado tenemos, mire, las pomponas. Aquí igual la pieza le sale en 50. O igual me puede completar una docena, cualquiera de estas, en 300 pesos la docena. Porque hasta de letras hay, mire. Sí, mire, hasta de letras tenemos. Tengo de este lado, que son pantalones bordados a mano. Tiene un costo de 230 pesos. ¿2.30? Igual son de manta. Sí, así son de manta, mire. También tenemos tallas de ese. No, esa viene en un italla. ¿Una italla? Esa viene en un italla. Así es. Tenemos este lado chalecos de mezclilla también, mire. Igual ahorita nos llegaron chamarras también. Sí, porque ahorita porque el calor se usa mucho chamarra y mucho chaleco de mezclilla. En 450. Mandiles que viene con sus dichos, mire. Sí, una frase muy, este, muy célebre de Frida Kahlo. Así es. Es para que las, mire aquí dice, pies para que los quiero si tengo alas para volar. Igual viene variedad en diseños, mire, la queretana. Diferentes diseños. Este tiene un costo de 100 pesos. ¿100 pesitos como ese? 100 pesos. De este lado igual vemos el vestidito en otro diseño. Que viene diferente, es un modelo nuevo que tenemos también. En un costo de 300 pesos. Igual pues así podemos hacer una combinación. Con su sombrero, mire. Sí, con su sombrerito. Ese para el galán. Sí, para el galán y para el caballero. Este lado tengo de dama también, el color con el... 150 el sombrero y la faldita en 3.20. Sí, la falda le sale en 3.20. De hecho esta falda, esta falda se le puede abrir. Ah, caray. Sí, mire, se le puede abrir y se le puede hacer ahora sí que de acuerdo al cuerpo. Por ejemplo, en este modelo pues tengo de 95 pesos. Igual manejo la talla chica, mediana, grande y extra grande. Variedad, mire. Que ahorita lo que se está vendiendo mucho es lo de la lotería. Así es, de la lotería. Tenemos más de 20 modelos, mire. Tenemos variedad del borracho. Ve ahí, es de la dama. Tenemos el mandilón. El mandilón. Ay, deme una. Mire, ahí tenemos el mandilón. Tenemos de este lado lo que son las calaveras. Tenemos variedad en diseño, señorita. Tan padre. ¿Y 95 pesos? 95, súper, súper económicos. Mire, de este lado tenemos también pantalón de manta para caballero. Tiene un costo de 150 pesitos. Tengo manejo chica, mediana, grande. Los cuatro tonos. Ok. Manta, negro. Mire, marino. Mire, de este lado también tenemos playeras bordadas. 180. 180 pesitos. De este lado igual más modelos de playeras de calendario azteca. De este lado tengo para caballero igual. Punto de cruz. En 180 igual manejo tallas chica, mediana, grande y extra. De este lado igual tengo faldas, mire. Faldas en colores. Muchos colores, en 150. Muy fresca, es. Manta corrogada, esta es de muy buen tamaño. Vestido maxi. Es un vestido aquí lindo y con la abertura así de ladito. Así es, con la parte de abajo abierta. Tenemos variedad en colores. Esa es una talla. Tenemos en 300 pesos. Más guayaberas. Así es, este lado vestidito, igual bordada a mano. Ah, miren, esta combinación para que vean cómo se ve el pantaloncito y la blusa. Juvenil, mire también, es un resortito. Igual puede, igual checar esto que tenemos más colores. Más colores. De este lado tengo también, miren, la de niña. En 65 pesitos, que es el mandil. Ah, sí, del mandil, de 65. Y pues este es el cojín bordado que le decía que tiene un costo de 200 pesos. De este lado tengo igual también otro diseño, mire, que es una capita y es como tipo pingüino, mire. Está muy bonita. Ah, es cierto, queda más largo de atrás. De adelante y de atrás, mire. Sí, 280, es igual muchos colores los mandil. Así tengo variedad en colores. Es como el material de rebote. Cuéntenos dónde están ubicados. Bueno, estamos ubicados aquí en el pasaje comercial moneda número 19, local, 204 segundo piso. Está muy, muy fácil de llegar desde el metro Zócalo. Es a dos calles, caminando todo por la calle moneda. Nuestros horarios de atención es de lunes a sábado, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Cuéntenos de los envíos. De los envíos, pues, vuelvo y le comento. Hacemos envíos tanto nacionales e internacionales. Nacionales con la paquetería FedEx e internacionales con la paquetería DHL. Mínimo de compra. Mínimo de compra para nacionales sería de mil pesos. Y internacionales podría ser entre tres mil a cinco mil pesos. Igual tenemos cobro lo que es con tarjetas. Transferencias bancarias. De este lado tenemos transferencias bancarias cualquiera de esos tres números. Igual tenemos el cobro de tarjeta. Ya que es en la terminal de CLIP genera una comisión. También tenemos ahora sí que con los mejores precios para que vengan y nos visiten. ¿Y algo que quiera agregar? Pues, me dio mucho gusto que usted venga y nos visiten acá. Y ahora sí que para que igual vea que la tienda esté para los envíos, que seguro. Y esta es una excelente opción si ustedes quieren iniciar su negocio. Algunas copritas para ustedes o su familia. Muchos regalitos. Si les gustó este video denle like, comenten cuál fue su producto favorito de toda la tienda. Suscríbanse, compartan. Síganme por todas mis redes sociales. Tengo Facebook, Instagram y también tenemos TikTok. Vayan a seguirme por allá. Que tengan buenas ventas. Hasta luego. Bye.